hola amigos yo soy jorge hugo lópez díaz del canal origen con toda la información de la astro movida hoy muy especial 24 de noviembre porque hoy marte deja de estar estacionario y comienza su tránsito directo hacia adelante marte estuvo retrogradando gran parte del año en aries y cuando despertó mejor dicho cuando dejó de retrogradar cuando paró su retrogradación pasado 13 lo que hizo fue detenerse en el grado 15 de aries ahora pasamos de grado 15 al grado 16 es decir oficialmente dejamos el grado en el que marte dejó de retrogradar por consiguiente ya se puede hablar de que marte comienza su tránsito directo ahora que está en el grado 16 empezaremos a sentir que la energía nos fluye más rápidamente o que las cosas nos pueden salir que no hay tantas trabas tantas trancas y sobre todo desde el interior sentimos que podemos hacer las cosas que juntos lo podemos lograr pero muy en especial que es lo que tú estabas esperando ese palanca para tu poder arrancar ya lo tienes en ese momento con toda la libertad para echar adelante segundo completando esta energía de marte ya liberado marte que es el guerrero la acción el deporte el ir por las cosas caminar hacia adelante el levantarnos pues ahorita se une un trígono que tendremos durante esta semana y es el sol haciéndole aspecto de trígono a Quirón en aries como si fuera poco Quirón estaba también en aries o sea los arianos de verdad la hemos tenido fuerte este año igual que los de signo cáncer y los capricornianos ni se hablen estamos hablando con personas totalmente distintas a las que empezaron el año pues bueno ahorita que va a estar ese Quirón también está terminando de retrogradar va a estar una semanita más retrogradando pero ese Quirón ya dice como ya me siento mejor ya voy a despertar ya tengo como toda la garra y la fuerza que necesitaba sanar trabajar y curar aquí en aries en mi yo el sol viene y lo pone el hombre en la mano y le dice sabes que ya te diste cuenta de lo que era yo estoy ya en sagitario y en sagitario quiero expandir crecer cambiar también o renovar también algunas de tus filosofías y como ya tú te sientes más sano voy a entregarte a ti gran cantidad de mi conocimiento el sol fue quien adoptó a Quirón Quirón fue abandonado y por eso tenemos esa herida que cargamos todos y cada uno de nosotros de una manera totalmente distinta se produce y se manifiesta diferente en cada uno de nosotros que el sol esté hablando ahora con su hijo y le diga te voy a entregar lo que tú necesitas en este momento es como darnos la energía el chispazo bueno Marte va a arrancar yo estoy aquí para ti vamos a echar para adelante entonces por favor si hiciste muy bien tus resoluciones con la luna nueva pasada es momento de ir hacia la acción tercero Marte no ha terminado todavía sus conversaciones con Saturno Plutón y Júpiter pero serán conversaciones muy diferentes la primera será con Plutón y todavía Plutón estará en Capricornio y Marte está en Aries por consiguiente ahí estaremos hablando de rebeldía lo que hemos visto en los últimos días represiones represalias manifestaciones y un poquitico decir yo me cansé de esto y esto es lo que yo estoy exigiendo ya Plutón es esa fuerza pero es la fuerza también interior si no lo manejamos bien y no lo canalizamos bien esa fuerza nos puede destruir seríamos autodestructivos por consiguiente es muy importante la forma en que vayas a reclamar y a buscar las cosas en la vida porque de lo contrario podrías volver sin lana y trasquilado otra cosa que tenemos que recordar es que cuando ya Marte hable con Saturno y hable con Júpiter ya no estarán en Capricornio habrán pasado a Acuario estas conversaciones serán totalmente diferentes y ahí tendremos límites que debemos poner y que nos impondrán pero desde instancias muy diferentes la internet hacernos más responsables con las decisiones con los grupos sociales con los recursos y ahí yo creo que todos vamos a tener que colaborar y ya para despedirme Marte tendrá conversaciones cada vez más perfectas con los nodos del karma y del dharma y muy importante estas conversaciones que nos irán dando luces a nosotros en la vida cada vez vamos a ir encontrando más señales en el camino para poder conectarnos con nuestra misión y con nuestro camino en los próximos meses por supuesto esta información estará reforzada completamente con lo que será la luna nueva de Sagitario precisamente ahí donde está el nodo sur ahí vamos a tener un estelio cuando se produzca esta luna nueva en Sagitario y nos va a dar a nosotros una idea de qué es lo que tenemos que dejar qué es lo que tenemos que arrancar de nuestro sistema de creencias qué es lo que vamos a tener que transformar en nuestro sistema de creencias para poder avanzar en este proceso de transformación por ahora vuelvo y les digo si quieres saber cómo se ve esta información en tu carta puedes pedir una cita personalizada a través de nuestras redes sociales y por supuesto ve a canal origen para que tengas más información complementaria un beso